Cuartos de final en el equipo de Joy Montana. ¿Preparado, maestro o no? Va a ser una noche difícil, pero bueno, vamos a ver cómo resuelven sus voces en este escenario. Yane ya está preparada y me cuenta quiénes son los participantes que vienen a este escenario. Adelante. Bueno, acá estamos con todo el equipo de Joy. ¿Cómo están? ¡Eso! Acá están con unas ganas enormes de enfrentarse en este cuarto de final. Así que voy a presentar a la primera participante. ¡Atención! Ellos no saben. La primera participante que voy a llamar es Génesis Torres. ¡Venga para acá, venga para acá! ¿Cómo estás? A ver, vamos con la segunda participante. O el segundo participante, ojo, Steven Franco con ustedes. ¡Venga, venga, venga! ¿Qué tal? Y Joy ha decidido esto porque esto, el entrenador tiene sus estrategias para el cuarto de final. La participante que viene a continuación es Karen Araceli. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Qué pasó, Karen? ¿Qué se te cayó? ¿Por qué se te han caído diez céntimos, Karen? No sé. ¿Tu moneda de la suerte? ¿Algo o no? ¿Nada que ver? Nada que ver. ¿Te la guardo? Algo, papá. Ah, ya. Ah, no. No confía en mí para guardar en la moneda. Ah, ¿qué fue pasando? ¿Cómo se sienten de competir entre ustedes? ¿Se lo esperaban? ¿No se lo esperaban? Cuéntame un poquito. No, no he esperado. ¿No? No. ¿Y te hubiera gustado competir con alguien más? ¿De repente cómo te sienten? Bueno, la verdad, este, muy contenta, pero a la vez un poco de pena porque son mis amigos y no quiero concursar con ellos. Bueno, pero te cuento que eso le pasa a todos los que ya han tenido la oportunidad de enfrentarse en este cuarto de final. Porque sí, lo lindo de estas competencias es que uno se hace amigos. Pero la amistad va a perdurar más allá de cualquier cosa. Mira, ¿qué? ¿Están preparados para darlo todo en el escenario? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Han practicado sus canciones? Sí. Ok. ¿Barrita, familia? Eso, con toda esa energía. Vamos al escenario. ¿Qué pasa? Bien, ah, muy bien. Ok, chicos, ¿con ganas de cantar en estos cuartos de final? Sí, con miedo. Recuerden que una voz, solamente una voz, será llevada a la semifinal. Quienes no, igual, han hecho un estupendo trabajo. Miren hasta qué etapa de la competencia han llegado. Les deseo mucha suerte. Por favor, Steven y Karen, tomen asiento en el sillón. ¿Por qué? Ah, bueno. Este, Genesis. Genesis. Yo dije, Steven y Karen, nada más. Y tú te fuiste. Te arranque. Del rico Pacasmayo. Venga por acá. Vas a empezar tú, mi reina, ¿ok? Ok. Fuera los nervios. Acá todos somos amigos. Todos te queremos escuchar, te queremos ver. Vamos a disfrutar con esta presentación. Tus músicos ya están listos. Es el momento de brillar. ¿Estamos de acuerdo? Mucha suerte, Genesis. ¿Qué nos vas a cantar, reina? No me queda más de Selena Quintanilla. ¡Asú! Cuartos de final, equipo Joy Montana. Suerte, Genesis. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza. Y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú contigo. Y aún guardaba una ilusión, que alimenta el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Tú tenías una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión, que alimenta el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Fue lo más bello. ¡Fue lo más bello! ¡Fue lo más bello! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Buen trabajo, Génesis! ¡Chócala, por favor! ¡Vamos a la silla, bolsillón! ¡Steven, por favor, acá al centro! ¿De dónde viene usted, Steven? Del rico Chepén. ¡De Chepén! ¡Uy! Cerquita, cerquita. ¡Fecino! ¿Cómo estás? ¿Preparado? Un poco de nervios, pero... ¡Vamos, vamos! Yo lo saco, yo lo saco. ¡Saque esos nervios! Y a disfrutar el escenario, que es lo más importante. ¿Qué nos vas a cantar? ¡El Rey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuartos de final, equipo Joy Montana. ¡Suerte, Steven! ¡Ay, ay, ay! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, Sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero ¡Ay, ay, ay, ay! Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y desde Chepen, Daniela ¡Ay, ay, ay, ay! Desde Chepen, hasta ahí va Aquí llegó el rey ¡Ay, ay, ay! ¡No se queden mis muchachos! Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Muy bien! ¡Steve, el rey ya! ¡Muy! ¡Caballero! ¡Ah, dame el gritito del comienzo! ¡Ay! ¿Ese gritito se lo he enseñado Joey Montana? ¡Ah, ya! Porque le iba a pedir que lo haga Si es que él había sido su maestro Para eso No fue lo de la mitad La mitad, la mitad Maestra Eva, Daniela ¿Viste cómo quedó eso? Con flau ¡Con flau! ¡Con flau! ¡Sí, sí, sí! ¡Con flau en el capítulo! ¡Steve, te deseo toda la suerte del mundo! Por favor, vamos a tomar asiento Karen Es su turno Luego los entrenadores van a dar su devolución Y Joey tendrá que tomar La decisión dentro de su equipo Karen, ¿qué nos vas a cantar? Tormento Tormento Relaja, relaja Relaja, estás aquí para divertirte Y pasarla bien Cuarto de final Equipo de Joey Montana ¡Oh, qué buena canción! Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tú volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor De mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue un romance Sin dinero Tu amor tan poético Como tus celos Yo presiento Que tú volverás Mi argumento Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Cuentar como yo Como yo Como Yo Muy bien Karen, Genesis y Steven Por favor acá al centro del escenario Karen por este lado Felicitaciones a los tres Chicos Han cantado súper bien Felicidades por estar en esos cuartos de final Quédense contentos Y satisfechos Con lo que han hecho Porque su entrenador está muy contento Joy, vamos con tu devolución Ay mira ¿Qué te puedo decir? Genesis Eres una princesita Eres Así como Como dicen Un paquetito envuelto En ese lindo vestido Con una voz tan tierna Que todavía le falta mucho Pero mucho Pero mucho Por coger confianza Y desarrollar Pero haces que uno se embelece Que queda así Tu manera de ser También es una manera de ser Nunca cambias esa forma de ser Que ya no creo Pues los niños ya de esa edad Tienen algo bien plantado de familia Y eres una niña Que se nota que eres buena Humilde Y siempre te pido Que sigas así Por favor Mando un saludo Mucho a tu hermana Que ha estado contigo Y que te siga apoyando Pase lo que pase De verdad te felicito Tus nervios fueron menos Cada vez van siendo menos Que vas agarrando seguridad Así que te felicito Steven Pues que onda Que onda Viste que si lo hiciste bien Y no se te fue la voz La hiciste Como tenía que hacerse La hiciste Como tenía que hacerse Hiciste lo que te dije Maestra era Daniela Se siente Le da a ese Te saca esa sonrisa ¿Me entiendes? En este tema Eres como Como ese señor No voy a decir De donde son Porque la vez pasada Lo dije en los ensayos Pero se siente Que estás como allá en México Metido por allá Por Sinaloa Escuchando esa música De verdad Nos transportaste allá Y De verdad Estoy muy contento Con esta presentación Que sacaste No se te fue la voz Como en los ensayos Así que Sobrepasaste lo que tenía Muchísimas gracias Karen ¿Qué te puedo decir? En el punto Cuídate de todas las cosas Que te hayamos dicho Eres una Romántica Empedernida Y sé que vas a seguir por aquí Me encanta Me encanta Lo que hiciste Has demostrado Que tienes talento Fuiste un buen robo Gracias a Dios Te robé Porque te merecías Estar en esta En esta instancia Y ahora Muchas gracias No sé qué voy a hacer Me tienes que dar la respuesta Solamente una voz Solo una voz Pasa a la semifinal En tu equipo En esta presentación Es Karen Steven O Génesis Vamos yo Y no tengo más tiempo ¿A quién llevas A una semifinal? El tiempo vale oro Vamos Esta noche me quedo con la voz De Steven Steven Chepen Sigue en la competencia Muy bien Muy bien compañero Muy bien Campeón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Póngase de pie Un abrazo A sus compañeras Que han compartido escenario Hoy día con usted Bien Steven Muy emocionado Sí ¿A quién le dedicas esto? A toda mi gente A toda tu gente De Chepen Cántale Yo soy el Chepeniano Un poquito Me llaman el Chepenano Porque vengo de Chepen Me llaman el Chepenano Porque vengo de Chepen Deje a mis padres y hermanos Y a mis perritos también Deje a mis padres y hermanos Y a mis perritos también Felicidades Steven No te aguites Pasa una semifinal No te aguites ¡Eso es mi viejo! ¡Eso es mi viejo! Mis lágrimas son de felicidad Porque maestro Joy Me eligió Y bueno Estoy muy contento y feliz Yo le dedico A mi director Carlos Pérez Dávalos A mi papá A mi mamá A toda mi familia A mi gente de Pacanga Mi perla del norte Y Y nada Dar con todo